Gatitude nace en 2014 por una inquietud que teníamos de cómo generar un buen acondicionamiento para que los gaticos que teníamos en casa pudieran estar cómodos y satisfechos. Entonces aprovechando la profesión, la arquitectura, empecé a fabricar mis propios muebles para gatos y ahí empezó el tema, me di cuenta que había una serie de un montón de mundo respecto a ese tipo de productos. Nos presentamos a Capital Semilla del municipio de Medellín, hemos participado en muchos de los escenarios de emprenderismo de la ciudad de Medellín, aprovechando todas las asesorías, acompañamientos. Ya llevamos nueve años en el mercado, producimos ya lo que son rascadores para gatos en cartón corrugado y madera MDF y también lanzamos hace poco una línea de gimnasios aprovechando también estos mismos materiales. Y ya nos enfocamos desde el punto de vista medioambiental a utilizar materiales y también técnicas que nos permitieran que los productos cumplieran con procesos de recircularidad, que no fueran contaminantes al medioambiente, que los residuos que quedaran se pudieran aprovechar como en otros productos y también que una vez el producto cumple su vida útil, por el tipo de material que utilizamos, también ese producto fácilmente se puede biodegradar y con eso suplimos la necesidad que tienen las personas de productos para condicionar la casa, para que el gato esté, conviva con ellos. Desde el punto de vista estético, una estética muy agradable y desde el punto de vista ambiental, con la responsabilidad que tenemos de que todo lo que hacemos, así sea en pequeño o en grande, pueda disminuir el impacto que estamos haciéndole al medioambiente. Entonces, el material nos permitía mucho eso. Nosotros nos hemos focalizado mucho en el tema del diseño, de tener diseños que sean muy agradables y que sean distintos a lo que hay en el mercado. Entonces, empieza a desarrollar un poco más el tema comercial, el tema financiero, el tema de la rentabilidad de los productos, para poder tener más impacto con lo que hacemos. O sea, que este tipo de productos logren llegar a más personas, que logremos beneficiar a este montón de gaticos y a estas personas desde el punto de vista estético y funcional. Con lo que hacemos todos los días, podemos contribuir a disminuir el impacto que tenemos en el medioambiente. ¿Quién pensaría que un producto para gatos, para una mascota y también el componente de la vida útil del producto, puede hacer un aporte tan pequeño y tan grande? Si todos, en todo lo que hacemos todos los días, logramos poner nuestro granito de arena, hacer nuestro aporte al medioambiente, pues logramos, ojalá rápidamente, tener un impacto un poco mayor.